¡Hola! ¿Cómo te va mi amor? Qué alegría volverte a ver, yo no sé si te acuerdas tú, yo siempre te recordé ¡Hola! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no sé si me quieres tú o ya tienes otro amor ¡Hola! 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 ¿Cómo te va mi amor? Ven que vamos a conversar, ven que quiero saber de ti Si ya no me quieres más, ¡Hola! ¿Cómo te va mi amor? Ven que vamos a caminar, ¿cuánto tiempo pasé sin ti? Lo vamos a recordar ¡Hola! 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 Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va mi amor? Qué alegría volverte a ver, yo no sé si te acuerdas tú, yo siempre te recordé ¡Hola! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo no sé si me quieres tú o ya tienes otro amor Hola 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 ¿Cómo te va mi amor? Ven que vamos a conversar Ven que quiero saber de ti Si ya no me quieres más Hola ¿Cómo te va mi amor? Ven que vamos a caminar Cuanto tiempo pasé sin ti Me vamos a recordar Hola 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 Gracias.